¡Hola, mi vidilla! ¡Vamos! 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 Deja el suelto y levántate. ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay! Y por uno ahí, ¿dónde se va? ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? Pero no me des más, la mandíbula me va a romper. Me va a romper un guiente, loco, loco, loco. Mira, 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 mira a los pajarosos. Hola. Dejadla. Dejadla. Retirado. Madre mía. ¿No se puede hacer una acaricción? No, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Hola, 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 hola. ¡Ay, qué huevecillo tan chico! Un joven, un año de trago. Qué dulce, qué dulce. Era un dulcecito. Era un dulcecito. Era un dulcecito.